Decidí irme lejos, volver a casa y regresar a mi silencio. Empaqué mi corazón herido y mi alma deprimida, y unos cuantos poemas arrepentidos, tristemente desilusionados, un par de tequieros despechados, infamemente despreciados. Cenizas que podrían avivar a tus recuerdos. Me vine a cancelar las fantasías que inventaba y acabar con todo. Que no quede nada, nada de usted ni sus mentiras, absolutamente nada. Amén. 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 Amén.